Un saludo amigos, bienvenidos al canal y bien, hoy hablamos del PVC, pues ha quedado evidenciada la alta toxicidad del mismo a la salud y al medio ambiente. Aunque esto ya lo sabíamos hace tiempo, si te pones a buscar si el PVC es tóxico en noticias de unos años atrás, nos detallan, en casi todas partes, que el PVC no ha demostrado ser tóxico para la salud ni para el medio ambiente. Pues bien, ahora la Agencia Europea de Sustancias Químicas nos evidencia lo que ya sabíamos, que son los riesgos potenciales para la salud y el medio ambiente del policloruro de vinilo y sus aditivos, contenidos en numerosos objetos y materiales de uso cotidiano. Al corroborar la toxicidad del PVC, el derivado del plástico más versátil, la ECA respaldó la necesidad de una actuación urgente por parte de la Comisión Europea para limitar este material. El 58% del PVC fabricado en el mundo va dirigido al sector de la construcción, principalmente en forma de tubos, canalizaciones, perfiles extruidos para carpinterías y láminas para imprimación o recubrimientos. Contiene aditivos tóxicos como los talatos, relacionados con alteraciones hormonales, incluso a bajas concentraciones. Los potenciales efectos cancerígenos del PVC es otra de las amenazas derivadas de muchas de las sustancias que libera este material, según los expertos. La investigación de la agencia se centró en 63 aditivos del PVC, incluidos plastificantes, estabilizadores térmicos y retardantes de llama. Los hallazgos confirman los temores a los graves efectos del PVC sobre la salud y el medioambiente y sugieren, como no y como con tantas tantísimas otras cosas, una acción regulatoria. Este nuevo estudio en concreto precisó que la liberación de micropartículas de PVC contribuye a la contaminación por plásticos. Estas micropartículas también contienen aditivos nocivos, por lo que minimizarlas reduciría las emisiones. Según el EEB, el PVC es un plástico que genera problemas severos también en su producción y posterior eliminación como residuo durante su producción y la de sus materias primas. Se liberan sustancias peligrosas para la población y los trabajadores. Entre ellas hay algunas cancerígenas, como el dicloruro de tileno, el monómero de cloruro de vinilo, las dioxinas, los metales pesados y el amianto, entre otras. El PVC además está presente en infinidad de productos cotidianos, desde juguetes a envases, pasando por el instrumental médico, bolsas, guantes, equipamiento, tubos, etc. En el sector automovilístico, panelados para puertas, tapicería, alfombras, cables, ventanas o juntas. El responsable de la iniciativa Hogar Sin Tóxicos, Carlos de Prada, dijo que un aspecto preocupante del PVC es que un porcentaje muy notable de su peso pueden ser aditivos como los talatos, sustancias que no están químicamente unidas a la estructura del plástico y que por ello se van liberando poco a poco. Esto hace que puedan ser inhalados en espacios cerrados a través del aire y el polvo doméstico. Hay que tener en cuenta que los talatos se encuentran hoy en día en el cuerpo del 99% de los europeos analizados. Al menos esto es lo que indican los datos de la Iniciativa Europea de Biomonitorización Humana. Algunas de estas sustancias sintéticas han sido asociadas a efectos de alteración hormonal, efectos que pueden producirse a bajísimas concentraciones. Por otra parte, la responsable asociada de políticas para productos químicos de la Oficina Europea del Medio Ambiente alertó sobre el uso del PVC. Los responsables políticos conocen desde hace mucho tiempo los peligros del PVC, pero han retrasado las acciones una y otra vez. Como vemos, este es otro caso más de sustancias tóxicas a las que estamos expuestos todos los días sin ninguna regulación. Y lo saben, pero no hacen nada al respecto.